Bueno, vamos a demostrar la segunda parte del teorema sobre el algoritmo de la división entera, que es la unicidad del cociente y el resto. Para demostrar que son únicos, tanto el cociente como el resto, vamos a trabajar por contradicción. Vamos a suponer lo contrario a lo que tenemos que demostrar, y vamos a ver que en un momento vamos a llegar a una contradicción, por lo tanto se va a quedar demostrado que es imposible que existan dos diferentes. Entonces, vamos a plantear que tenemos Q y Q', es decir, tenemos dos cocientes distintos, y que tenemos R y R', que son dos restos diferentes. Como son diferentes los restos, podemos pensar que uno es mayor que el otro, no importa cuál es mayor que quién, pero uno es mayor que el otro. Y si no son mayores, son iguales. R es menor o igual a R'. Podríamos ponerlo al revés, va a darnos lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos esta situación, que tenemos dos cocientes diferentes y dos restos diferentes para una misma división, entonces tendríamos que A es igual a Q por B más R. Este es el algoritmo de la división entera. Pero a su vez también A tiene que ser igual a Q' por B más el otro resto. El otro cociente y el otro resto tienen que darnos el mismo resultado. Y bueno, para esto tendríamos que tener 0 menor o igual que el resto, y ese resto es menor o igual que el otro resto, y son menores que el valor absoluto de B. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar solamente con estas dos igualdades. Y lo que vamos a hacer es pasar todo lo que tiene QB para un lado y todo lo que es R para el otro. Entonces nos quedaría QB menos Q'B igual a R', y esta R se pasa restando, entonces va a quedar así. Lo que podemos hacer de este lado es sacar factor común B, entonces nos quedaría Q menos Q' por B igual a R' menos R. Ahora vamos a analizar lo que nos está diciendo esto. Nosotros tenemos B que estamos multiplicando a Q menos Q', pero se supone que tanto A como Q como B y como R son todos números enteros. Entonces Q menos Q' es un número entero menos un número entero. Lo que tenemos como resultado acá es un número entero, y un número entero multiplicado por B, esto es un múltiplo de B. Por lo tanto, R' menos R es un múltiplo de B. Entonces podemos decir que B divide al resultado de esta resta, al resultado de esta diferencia. Y si B divide al resultado de esta diferencia, entonces el valor absoluto de B también es divisor. Nosotros sabemos que los divisores son los positivos y los negativos, es decir, divisor de 6 es más 2 y menos 2 también, más 3 y menos 3 también, 6 y menos 6 también, 1 y menos 1. Por lo tanto, no importa si B es positivo o negativo, su valor absoluto también va a ser divisor de esa diferencia. Si B es un divisor de R menos R, entonces B tiene que ser más chico que esta diferencia. ¿Sí? O sea, el valor absoluto de B tiene que ser más chico que esta diferencia para que B pueda ser un divisor. Nosotros no podemos tener un divisor mayor que el número. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo recién di el ejemplo del 6. Todos los divisores de 6 son números de valor absoluto más pequeño que 6. 1, 2, 3 o hasta igual. Es decir, 6, por ejemplo. Pero siempre tienen que ser menores. Pero nosotros acá, y acá también, tenemos que B, el valor absoluto de B tiene que ser mayor. Tanto que R, o sea, tiene que ser mayor que R y mayor que R'. Y entonces R' menos R, o sea, R' se supone que es un número menor que el valor absoluto de B. Y si a eso encima yo le resto R, la diferencia va a ser más chica todavía. Porque tanto R como R' son menores que B. Entonces su diferencia tiene que ser menor. Entonces esto es imposible. ¿Sí? Acá tenemos una contradicción. No puede darse que B sea un divisor de esta diferencia porque el valor absoluto de B tiene que ser mayor que esa diferencia. Entonces esto es una contradicción. Entonces, la única posibilidad que queda es que R' sea igual que R. R' tiene que ser igual que R. Entonces el valor absoluto de B va a ser divisor que es de 0. Y ahí, bueno, ahí podría llegar a 0. Entonces concluimos que R' sea igual a R. Entonces R' menos R va a ser igual a 0. Volvemos entonces a esta situación. Nosotros teníamos Q menos Q menos Q' por B era igual a la diferencia entre R' menos R. Pero la diferencia entre R' y R, acá ya sacamos que tiene que ser 0. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Como tenemos un producto que nos da como resultado 0. La única chance que tenemos es que esto sea 0 o esto sea 0. Pero B no puede ser 0. Porque acá estoy afirmando que B tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Acá hay un mayor o igual, acá hay un mayor o igual. Por lo tanto R y R' podrían ser iguales a 0. Pero B no puede ser. Porque esto es un menor estricto, este signo. Acá no tengo menor o igual. 0 no es menor o igual que B. B sí o sí tiene que ser mayor que 0. Entonces como B es distinto de 0. Por lo tanto Q menos Q' tiene que ser igual a 0. Paso este menos Q' para el otro lado. Queda positivo. Entonces Q tiene que ser igual a Q'. Entonces ya dijimos que si tenemos dos restos, esos restos tienen que ser iguales. Es decir, es único. Y los cocientes, si hay dos cocientes diferentes, o sea, si hay dos cocientes, esos cocientes no pueden ser distintos. Tienen que ser iguales. Entonces es el mismo. Es único. Entonces de acá sacamos que el resto es único y que el cociente es único.